Y aquí hay las 10 principales celebridades coreanas con los cuerpos más envidiables para las mujeres. El número 1 son los objetivos corporales. En una encuesta realizada por Job Korea y Alaboom, las mujeres coreanas votaron por la celebridad femenina cuyo cuerpo desean lograr después de una dieta exitosa. Estas son las 10 mejores opciones para celebridades femeninas con los cuerpos de más envidia a continuación. Número 10, Jessie. Jessie es conocida por su físico tonificado pero curvas. Está rompiendo las barreras de los estereotipos de la belleza en Corea con su cuerpo curvilíneo y hermoso de piel bronceada. Número 9, Sun Ai-un. Sun Ai-un se volvió viral por su cuerpo delgado cuando lució un par de leggings deportivos de adidas. Su hermosa línea de cuerpo en el estilo deportivo circuló en fotos coreanas y se convirtió en motivación para el entrenamiento. Número 8, IU. Con 161,7 centímetros y 44,9 kilogramos, IU es pequeña. Es casi como una nada. Número 7, Soju. La ex integrante de Seastar Soju ha sido idolatrada en el mundo del K-pop durante años por su físico y objetivos corporales. Soju logró su éxito con métodos saludables e incluso le dio a los fanáticos consejos para perder peso. Número 6, Rosé de Blackpink. Como gran parte de Blackpink, Rosé es reconocida por su físico delgado y delicado. Ya sea que esté bailando o simplemente en el escenario, su obra de muñeca atrae la atención de todos. Número 5, Suzy Bai. No solo se conoce a Suzy como objetivos de cara. Ella también es totalmente una metacorporal. Número 4, Joon Ji Hyun. Entre la lista de idols, Joon Ji Hyun es la única actriz en llegar al top 10. Sus curvas son invidiables. Número 5, Seol Hyun. Seol Hyun una vez reveló que la historia viral de ella era que solo comía pechugas de pollo, huevos y batatas para mantener su peso en una mentira. En realidad come más, pero también hace ejercicio con diligencia. Número 5, Hyuna. Hyuna no tiene miedo de mostrar su cuerpo delgado y tonificado. Ella sin pedir disculpas merece lo que tiene. 1 Jenny de Blackpink. Jenny recibió el primer lugar por su cuerpo esbelto pero con curvas. El cuerpo ideal de Jenny viene con mucho trabajo duro. ¿Faltó la creadora de True Beauty? ¿O ustedes a quién pondrían en esta lista? ¿Quién piensan que faltó?